Jaime Santoyo, secretario general de gobierno, puntualizó que lamenta que una de las causas aparentes de la renuncia de Carlos Arechiga a la candidatura rumbo a la rectoría de la UAS haya sido una conversación telefónica en la que participa el propio secretario, la cual fue filtrada a los medios de comunicación. Bueno, mire, yo respeto la posición del maestro Arechiga y desde luego me abstengo de dar una opinión a este respecto, pero lamento pues que una de las aparentes causas por las que se retira señalen que sea esta grabación, porque en esta grabación que reitero es un hecho delictivo, lo ofendido en la grabación soy yo porque me están vigilando, me están espiando telefónicamente, pero es una conversación que tuve con el secretario general de la universidad, de secretario a secretario, enterándonos de cómo van los aspectos de los procesos, particularmente en la universidad, mi función como secretario general de gobierno es esa, es estar al pendiente de todas las circunstancias que hay en el estado y ser interlocutor con todas las expresiones y los grupos políticos y sociales, de manera tal que no es en ningún modo una intervención del gobierno del estado en el proceso interno de la universidad, tampoco es una intervención orientada a vulnerar la autonomía mucho menos de la universidad. La grabación creo que es muy clara, no hay ninguna expresión mía en ese sentido. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.